Y venimos también con, ajá, volvemos, volvemos con Joselito Carreras y con Arelis quienes nos presentan talleres para niños con esto y mucho más, volvemos. Vámonos ahora con Joselito y con la Chirley. De al fondo hay sitio, atención, porque comienza ya el verano y evidentemente los pequeños están ávidos por entrar a un taller. Aquí alternativas. Yo sabía que acá hay talento y si Arelis, lo que la gente no sabe es que Arelis salió de acá, del taller de ángeles. Arelis, cuéntanos tu experiencia. No, excelente, los chicos acá bailan, cantan, actúan, hacen todo, tienen que verlo. El carismático conductor estuvo al lado de su talentosa sobrina. Bueno, acá la sangre, la sangre, hermano, o sea que... A ver, cántate un poquito. Por favor, la que hemos ensayado, esa con la que vamos al parque universitario, por favor. Pero eso también canto. Por favor. Usted lo hace en el coro, ¿eh? Cambia, hermano, cambia. Hermano, cuánto talento, mira tú. Un aplauso, por favor. Yo lo descubrí, Sobrina. Tú ves el mundo, ¿no? La Sobrina tiene talento y a ti no te quedó nada. Para seguir el ejemplo de estos pequeños, Marita Cabanillas, dictará clases de canto, baile, actuación y producción de televisión durante enero y febrero del próximo año. Pero si tú quieres una oportunidad, tenemos ayeres de verano. Y tienen que llamar. Llame ya. Por si acaso, ¿no? Yo no sé esas cosas, no las entiendo. Dos, veintiuno, cero, seis, quince y para América Espectáculos, promoción. Ajá. Doscientos soles. Enero y febrero, los cuatro cursos. Ahorita. Una ganga, una ganga. Y miren, y miren el talento que estamos formando y lo más importante, los grandes amigos que tenemos siempre apoyando a estos niños. Federico, que yo ya lo he conocido en persona y sé que baila espectacular Ibero, que es una regia. Vengan también a la Escuela de Talentos, muy pronto de padrinos también, ¿eh? Así que ya saben, los esperamos. Muchas bendiciones, chicos. Y va a cantar. En fe, es muy posible si tú estás decidido. Y yo, hermana, me quedo mirando. ¿No? Yo y el Núñez, aplaudimos. No, de todas maneras, si no me inviten yo voy, hermana.